No sé que parecí, a mí me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí No me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí Me gusta todo como un cuarto solo que está, no me espesí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.